Cámara, pues va, ponga la música, hijo Y para los Reyes del Imperio, Javier Revilla, el mercenario Silderky La granja, machín, es un bien para éxito, es el perro de mayor Aquí es lo que hacía, columpiéndote conmigo de la tiana, pero... Y para el loco más loco, el maldito Loco Barrera, y su monchito, Román Barrera Cámara, pues va, ponga la música, es el perro de mayor Fue un buen video, Javier Revilla, el buen zone Cámara, pues va, ponga la música, hijo Cámara, pues va, ponga la música, hijo Lusito Rey, hasta Quicks, Nueva York El que representa a las estrellas del éxito Es el miedo, es el miedo al éxito, papi Beso, 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 beso Te apujará a tu lado, otra vez para arriba Lígido, beso, piensa en tu nena, en tu vez Concéntrate, no se pongan en el río Y para publicitar estos chiquines Y nacerco a Huizo, que la gocen, los reyes del imperio Las estrellas del éxito, RECORD La reina, si, es el miedo al éxito Es, es el perro de mayor, agánico Aquí su vida hacía, colombiándote conmigo de la tiana Pero, jajaja, me va a cagarte mi amor Lo he hecho sola, jajaja Saluda muñeca D El 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 ¡Gracias por ver el video!